A través de una solicitud girada por Seguridad Pública a Oficialía Mayor, se adquieren cuatro camionetas y 247 uniformes policíacos, con una inversión de 2.788.000 pesos y 2.669.000 pesos. René Martínez Zarate, Oficial Mayor, agrega que lo que va de la Administración Municipal, 14 vehículos se han adquirido. A parte de Oficialía Mayor y a solicitud de Seguridad Pública se han realizado, en esta semana incluso fueron dos procesos de adquisiciones, uno fue de uniformes de seguridad para los elementos de, para policía, en este caso se invitaron cinco proveedores, ya se determinó por parte del Comité de Adquisiciones a quién se le adjudicaba y fue por un monto de 2.669.000 pesos para el caso de uniformes. Así también se realizó un procedimiento de adquisición de unidades, parque vehicular para Seguridad Pública, en esta ocasión fueron cuatro camionetas, también igual se invitaron cinco concesionarias de vehículos y ya por parte del Comité de Adquisiciones se determinó también el proveedor ganador o a quién se le adjudicó el fallo, que fue por 2.788.000 pesos. En total fueron 247 piezas. Los uniformes, aproximadamente en 30 días hábiles nos entregan los uniformes, así mismo los vehículos, a fin de que el proveedor pueda realizar el balizamiento de acuerdo al manual de identidad del Fortasec, tanto equiparlos con las torretas y lo demás, el roll bar, todo lo que indica el manual de identidad Fortasec. Es un subsidio federal que se denomina Fortasec, es un subsidio que nos da el Centro Nacional para la Seguridad. La adquisición de uniformes para los elementos policíacos se realiza cada año. Generalmente por ser un recurso Fortasec es cada año. En lo que va de la administración se han adquirido un total de 14 vehículos, unidades pick-up y un sedán. Cabe aclarar que también está pendiente la adquisición de otro sedán para seguridad pública. Y también se adquirieron seis motos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.